Una hermosa página musical que nace de la migración Y Omar Bultrón, la misma se titula Corazón Valiente Corazón Valiente Corazón Valiente Corazón Valiente Es el que ante cualquier circunstancia Se pierdo equivocarse No ha sido víctima de placeres Un corazón valiente es alimentar de la confianza Y no pierde el sentido para luchar por lo que más quiere Un corazón valiente es cercante a cualquier circunstancia Sin miedo a equivocarse no ha sido víctima de placeres Un corazón valiente es alimentar de la confianza Y no pierde el sentido para luchar por lo que más quiere Cuando uno ama y se entrega a alguien Se justifican nuestras acciones Por mala suerte te equivocaste Ahí aprendemos de los errores Muchos piensan que porque tienen pueden comprar la felicidad Un corazón cuando es valiente merece otra oportunidad No te rindas en ningún momento Aunque te hayan lastimado En esta vida nadie es perfecto Todos nos equivocamos Tú no te rindas en ningún momento Aunque te hayan lastimado En esta vida nadie es perfecto Todos nos equivocamos Cuando uno ama a alguien Es muy lindo Sentimos que el corazón Es frotarse Que confías entre los dos Es que así vale la pena enamorarse ¡Qué bonito! Dios que te hagan los dedos Que confías entre los dos Cuando uno ama a alguien Es muy lindo Sentimos que el corazón Es frotarse En confías entre los dos Es que así vale la pena enamorarse Cuando uno ama a alguien, te suelito, te poca el corazón, te encoges entre los dos, es que así vale la pena enamorarse Música Ahí va, ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Música Mi corazón caliente, encércate cualquier circunstancia Si hay miedo a equivocarse, no ha sido víctima de placeres Un corazón valiente, desalimenta de la confianza, y no pierde el sentido para luchar por lo que más quieres Música 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 Si muchos piensan que porque tienen, pueden comprar la felicidad, un corazón cuando es valiente, merece otra oportunidad Música Todos nos equivocamos Música 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 Música